No tengáis miedo de mirarlo a él. Mirad al Señor. ¿Es sólo un hombre sabio? ¿Está contento de ser el Papa? Sí, ya lo creo. ¿De qué serviría un Papa triste? El Papa debe estar contento. El Papa debe estar contento. Si Fátima tiene tanto poder, me matará. ¿Vendrá a por mí? No, me matará. María es la madre de Dios. Ella ama a todo el mundo y muchos musulmanes la honran. Es impresionante la cantidad de jóvenes que están concentrados en Yugasú. Jóvenes queridos de Paraguay, aquí me tienen. Vengo a escucharles. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!